Yupi, gracias mis reinas bellas. Es la ropa. Buenas noches mis queridos lorchos de este hermoso país, amante de las celebraciones y fiestas patronales, donde un fugitivo, Vladimiro Montañón, digo, cerró, ha festejado 200 días como prófugo de la justicia peruana y seguro ha celebrado con una torta, no como la de Jarby Collado, donde el muñequito de un policía tumba una puerta, sino donde el muñequito de un policía lo abraza y chupan juntos. ¿Qué tal, ostra, por mi vieja? Cerrón desapareció en octubre del año pasado y según las autoridades es más buscado que el punto G. Franco, hasta el jefe del Estado Mayor de la Policía, el general Óscar Arriola, ha manifestado que continúan las labores de inteligencia para atrapar a Montañón, digo, a Cerrón, y que de todas maneras se le va a capturar y ha acuñado. ¿Por qué mejor no dicen que Acuña ha sido elegido como el mejor orador del mundo o que Choledo ha dejado el trago? Con todo respeto, mi general, con ese discursito están desde que Montañón dio Cerrón y se fugó. Que ahorita cae, que falta poquito, que ya le vimos la cabecita. Por favor, si quiere que creamos en su palabra, capturen de una vez a ese prófugo que como sabe que el gobierno lo protege, se vacila mandando mensajitos por Twitter. ¡No mojen, que no hay quien planche! Doctor, de repente el general tiene las mejores intenciones del mundo, pero hay miembros de la policía que protegen a Cerrón. Sí, mi querido Caviarín, de repente hay miembros de la policía que protegen a Cerrón y en eso no puedo discutir contigo porque tú eres un experto en miembros. ¿No motivo? Sí. Te habla Vladimir, desde algún punto de la ciudad. Montañón, digo Cerrón. Estás en algún punto de la ciudad, pero como no te encuentran, has agarrado a la policía de punto. Es que soy más rápido que el prosor diciendo estupideces. Cuando la policía me cree cercado, yo ya me he escapado. ¿Y qué opinas de lo que ha dicho el general Arriola, que pronto vas a caer? El que está recontra Arriola soy yo, Camotillo. porque hace tiempo que no me veo con Paraguay y estoy que echo humo como chancho al palo. ¿Pero en serio no tienes miedo que te atrapen? Claro que tengo miedo que me atrapen porque es un zambo grandazo. ¿De qué hablas? Te he preguntado si no tienes miedo que la policía te atrape. No, tengo miedo que me atrape el marido de una paisana que estoy afanando hace tiempo. La policía nunca me va a atrapar. Camotillo, nos vemos cuando me chapen. Chao Montañón, digo Cerrón. Como ven, el hombre está más tranquilo que Pipilí de cura. Porque sabe que mientras Dina esté en el poder nunca lo atraparán. No olviden que fueron parte de la misma plancha presidencial. Y si Cerrón cae y habla, Dina va a terminar como esa plancha recontraquebada. Gracias, ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de los y el martillo o de cualquier otro caviarillo, bota por tu caudillo, camotillo el tinterillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!